Nos pide hallar el o los valores de x en esta ecuación con valor absoluto. Esta ecuación es cuadrática por si acaso. Voy a tratar de aplicar un cambio de variable. Resulta de que toda esta expresión de aquí, todita la que voy a colocar, subrayada de partecita verde, de color verde, es la misma en los dos lados. O sea, yo podría hacer un cambio de variable. Te voy a poner la variable que sea. ¿Listo? Imagínate que esto de aquí es una manzanita. Y este de aquí también es una manzanita. Entonces tendría manzanita al cuadrado menos 5 manzanitas menos 6. De cambio de variable. Le voy a poner una m. Significa que valor absoluto de valor absoluto de x más 2 menos 1 es igual a m. Voy a aplicar eso. m al cuadrado menos 5m menos 6 es igual a 0. Y esto está sumamente fácil de resolver. Factorizo. m menos 6 y m más 1, que es igual a 0. De donde m es igual a 6 y m es igual a menos 1. Una vez que ya está resuelto, puedo regresar a la variable. Porque nunca me preguntaron el valor de m, sino hallar el o los valores de x. Listo. Le regreso su variable, que ya es fácil de resolver. Voy a hacerlo con esta, a la que voy a llamar a. Entonces, voy a resolver a. m es igual a 6. Resulta que m es valor absoluto de valor absoluto de x más 2 menos 1, que es igual a 6. Entonces, recordemos, el valor absoluto, cuando es igual a 6, teníamos que aplicar una propiedad. Para empezar, este tenía que ser positivo. Sí lo es. Es 6. Siguiente parte. El valor absoluto de x más 2 menos 1 era igual a 6. O, el valor absoluto de x más 2 menos 1 era igual a menos 6. Valor absoluto de x más 2 es igual a 7. Y aquí vuelvo a aplicar otra vez la propiedad. El valor absoluto de x más 2 se divide en 2. x más 2 es igual a 7. O x más 2 es igual a menos 7. Entonces, x resulta ser 5. Ya tengo un valor. Le voy a llamar 1 para diferenciarlo de los otros. x es igual a menos 7, pasa a restar menos 9. Como es diferente del anterior, x2. Ya voy teniendo dos respuestas. Vamos con el de acá. O dice, x más 2. Valor absoluto es igual a menos 6 más 1, menos 5. Tomo de acá. Otra vez la propiedad. Ojo, un valor absoluto no puede ser igual a un negativo. Entonces, aquí no hay un x que pueda satisfacer a esta ecuación. En este caso, no hay respuesta de x posible. x en este caso va a pertenecer al vacío. En el caso de este. Ya lo hice para A. Vamos con B. Dice que M es igual a menos 1. Muy bien. ¿Cuánto era el valor de M? Eso lo coloqué inicialmente. Está aquí. Valor absoluto de. Valor absoluto de x más 2. Menos 1. Valor absoluto. Es igual a menos 1. Listo. El valor absoluto dice que es igual a menos 1. Pero un valor absoluto no puede ser negativo. Entonces, aquí, no importa qué valor intente colocar yo aquí, no va a existir. Entonces, x va a pertenecer al vacío. Solamente me quedan dos respuestas. Por eso decía ya el o los valores. Entonces, mi x pertenece a dos numeritos. Que es menos 9. Y luego está el 5. Esa sería mi respuesta final.